¡Hey! ¿Qué pasa chavales? José Logra y aquí estamos otra vez en el cuarto capi... Mierda, siempre me equivoco dándole a la espada Capítulo de un Epic Y vamos a intentar ya conseguir, sí, el Yunke y el Fuelle Que me cago en la leche, se van a resistir Vamos a ver, tienen que estar... Puff, puff ¿Dónde están los cabrones? Abajo seguro Me cago en su puta madre Vale Que tostón, macho En serio, ahora vuelvo He vuelto, a ver si se lo empezaba a empezar con buen tipo Con buen pie, ¿sabes? Porque sí Vamos a ver Vale Con dos cojones Toma 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 Ahora me cambio aquí y... Ñaca 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 A ver si aquí abajo tiene que haber Aquí hay un cofre, sí señor Y me da él... Una mierda de poción Con dos cojones Catorce mierda monada Qué Aquito Se va a estudiar a mi perro si levanta Pa' que coja el de... Vamos a ver Perro Cago en su puta... Joder, qué susto, tío Veía que ya empezaban A quedar por culo A tu casa A tu casa Pues nada Voy a tener que venir aquí Donde están las hembras Por lo visto Y tirármela Genial Voy a intentar Hacer la daga Que por lo visto aumenta El daño crítico y demás Colocar donde la tela Creo que no lo veo Pues mira Venga que sí Lo de tirarse Hostia puta Hostias pedrín 200 y piquito Una hostia Joder, para vuelvo Qué coñazo Vale He vuelto Lo que voy a hacer pasar Es pegarle un par de hostias Y en plan Peñascazo O no sé A ver si hay algo Y si no, por nada Tío, vamos a ver Y me atrae hacia el de Es que te lo flipo ¿Eh? Dios Vale, pues por ahora voy a pasar de Intentar tirarme las putitas Esas Me cago en su puta madre con las trampas ¿Y esto qué es? Vale De los jardines Seguramente el de abajo O sea, el de la cloaca Y voy a ir a la cloaca A ver si me encuentro algo No sé Con lo que me pueda cargar A ese pedazo de bicho cabrón Porque me cago en su padre Uy Ya está Suficiente Vamos para abajo Muy bien A las cloacas Uh, que marrullito da eso Eh ¿Qué? Venga Hasta mañana ¿Y esto qué cojones? Anda coño Se ataca a distancia Uepa ¡Qué asco! De aquí me desbendizo seguro Joder Me cago en Dios por aquí No Joder Dios No me dejan tranquilo Ni a la de atrás Bueno ya está Al menos sé que esas Toca pelota Envenenan Que dan gusto Así que mejor Sal bicho Pero ¿Qué harás? Gracias A tu limbo Pero gracias A ver Ah Bichito Cojonudo Yo no me acerco esas cosas Mejor las mato ¿Qué cojones? Vale Me cago en su padre Me cago en su padre Joder con las serpientes ¿Eh? ¿Qué ya está la polla de estos de que envenenen? Porque vamos Qué asco que da eso del veneno Bueno pues nada Aquí estamos en las cloacas O al menos camino a ella Por lo visto Por lo visto Se ataca A todo Cago en tu padre A distancia Me envenena Pedazo de... Hostia Si por lo visto Estaba blindada Ah Pues muy bien Todo este veneno Y todo esto Para nada Gracias Qué asco Eso sí En este juego Vuelve a base Más veces Que en el puto LOL Y eso ya te hace Jopea Vale pues voy a intentar Tú vuelve Que no creo que te maten Pedazo marica Vamos a intentar Esquivar Bueno intentar esquivarlo No Esquivarlo Hostia puta Eso es una jodida ¿Me tralleta? Vale Cómo poder No poder atacar ¿No? Ah Pues sí Pues nada Lo voy quemando Hasta que lo mato Tío 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 Viva Los toca pelotas Sucundos ¿Sabes qué hacen eso? Viva Momoko Se llama el cabrón Fíjate Que vida tiene el hijo puta Ah, pero fácil Es lo más sencillo que hay por aquí Vale, me he equivocado de lugar De posición, pero no pasa nada No pasa nada Lo bueno de este bicho es que no se va a recuperar la vida ¿Es posible que me diese un tercer tiro? Uff, me está muy apurado ya, el segundo Tío, 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 pero vamos a ver Hijos de puta Pero hijos de puta, eh Con todas las de atractivo Bueno, en realidad sí eran los juegos de antes Era en plan, no la caca Eh, vale Ahora sí, ¿no? Vale, no será de estos típicos Que conforme menos vida le tenga Más rápido dispara Vale, solo le... Solo da para eso Vale, vale, vale Va a ser... Sencillo, liarsela un poquito Para, mira, 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 mira Oh Oh Y algo Vale Vale, y no sé por qué ahora no le da Pedazo de cabrón Tuca pelota Coño, esa me ha pegado bien pegado Muérete Gracias Quiero esa moneda Hostia, 39 Mola Bueno, pues nada Momoko muerto Vámonos, loco, vamos 16 moneditas Hostia, no jodas Yo os saludo de nuevo, joven aventurero Espero que hayáis encontrado las respuestas que buscabas Anda, aún por aquí Te hacía en el más allá Antes de partir Desearía agradecerte lo que has hecho por mí Sin embargo, necesito un objeto Tras mi muerte Uno de los esbirros de Jarnacon Se llevó un anillo Que perteneció a mi familia durante generaciones Aunque esta habitación está vacía Siento la presencia de ese anillo Sé que está aquí Debe estar oculto de alguna forma Si lo encuentras Podré ofrecerte la ayuda que deseo prestarte Bueno, veré que puedo hacer Pero no te prometo nada En esta habitación, ¿no? Amigo, aquí ya sé dónde están Los cabrones Es un anillo, ¿no? Bien, apuéstate el culo Hay que los toca pelotas Esos que roban Los que tienen el anillo este Apuesta Sí, porque aquí no hay nada Uy, si podéis abrir la ventana Qué puntazo Bueno, pues voy a ello Vamos a ver Aquí voy a lanzar algo Que no me sirva No sé, por ejemplo Un ojo de sádiro Puede estar interesante Tirar uno A ver, ojo Uno Soltar una cantidad Por Dios Uno Quiero soltar uno No cinco Uy Venga Vamos Zasca Uy, ese no tenía nada Venga Venga Esencia Mágica roja O sea Nada 128 monedas Flipalo Ah no, 28 Que algo que me ha ¿Qué me ha dado? Yo que sé Me ha dado una moneda Por lo visto Y me ha sumado a 128 No me voy a emocionar Tío Que no hay una mierda, eh Joder Venga La última vez que lo hago, eh Vale No sé Aquí no sale nada Estoy perdido La verdad Joder Pero he perdido Lo he perdido Ese estaba en el quinto Coño No me ha dado tiempo Hacer nada Joder Anillo de plata Pues como en la siguiente No salga Paso a hacer esta misión Por ahora, eh Ah, sí Lo digo Porque Que coñazo Hola ¿Será cabrón Hijo de Paso Espera Pero aquí abajo No había una Paso Después averiguaré Cómo coño Se consigue eso Y le tiraré Por ahora Vamos a ver Qué coño Hay por ahí Perdido Uh Qué mal rollito Cera, puedo hacerte una pregunta Podéis Pero no esperéis una respuesta Por mi parte Es que antes me has dicho Que los espíritus puros Están bajo las órdenes De Harnakon Pero no me lo creo De hecho creo que están Secuestrados por él ¿Secuestrados? ¿En qué os basáis Para tal absurda afirmación? Me has dicho Que los espíritus puros Están en cajas Aislados del mundo terrenal Y que llevan Cientos de años Así es Y digo yo ¿Qué hacen aquí encerrados Cuando podrían estar libres Y felices En su mundo espiritual? Vamos Que no me creo Que elijan estar en una jaula Antes que libres En su medio natural Por lo que deduzco Que realmente Están aquí secuestrados En contra de su voluntad Como siempre Vuestra ignorancia Cierra vuestros ojos Ante la verdad Hace cientos de años Hace cientos de años Que los grandes dioses Están en guerra Muchos espíritus puros Fueron eliminados Bajo las órdenes De dioses rivales Aquellos espíritus Que sobrevivieron Se escondieron En este mundo terrenal Lejos de la mano De los grandes dioses Joder ¿Son como refugiados? Así es Mastra Falenix Uno de los grandes dioses Mandó forjar Las cajas mágicas De contención Encerró dentro A los espíritus Puros supervivientes Y los escondió En este castillo Con la esperanza De devolverlos A su plan Una vez que la gran guerra Haya finalizado Hostia Entonces si uno De esos dioses grandes Se entera de que están aquí Tan solo tiene que destruir El castillo Las cajas Y a dios espíritus ¿No? No del todo Los grandes dioses Solo tienen control De este mundo A través de las criaturas Que lo pueblan Ellos mismos No pueden actuar Pero si comunicarse Con seres terrenales Para que acatan Sus órdenes Vamos Que los dioses Se dedican A ordenar a la gente De este mundo Que vengan al castillo A destruir las cajas ¿No? Así es ¿Y Jarnacon? ¿Qué pinta en todo esto? Jarnacon fue elegido Por Mastra Thalenex El dios que ocultó Los espíritus puros Para que mantuviese Este lugar A salvo De cualquier invasión Caray Debe de ser muy poderoso Para haber sido elegido Por un dios Por cierto Gracias por la respuesta Que no ibas a darme ¿Cómo? Habéis vuelto a jugar Sucio En fin Pues vale Mola un huevo Me cago en su puta madre Tío 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 Contento Vale Bomba Varitas de dardos De hielo ¿Cómo? ¿Una varita? Un dardo herido Se hará disparado Congelando el primer asar Que encuentre en su camino Uh Mola un huevo Por deslacia Necesito Niveles de varita 2 Cosa que no tengo Y tampoco me voy a maletar Un chiquit Por ahora Joder Joder macho Está lleno de babosas De esta Asquerosa Catacumbas Claro que sí Para muertos vivientes Estoy yo ya ahora Buf Me has bajado Por la escalera Eh Bueno voy a ver Que coño hay por aquí Oh Shit Oh Mierda Otra varita de esta ¿Qué hará este montón De piedras por ¿Qué hará este montón De piedras por aquí? Joder ¿Ya? ¿Qué hará este? Ni cago en su padre Hostia Dieciséis Encima me estoy quemando Como Su puta madre Vale Ardiendo 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 Ya para tardar Gracias Aquí ¿Qué hará este montón De piedras por aquí? Alguna incluso parece Un trozo de algo Esculpido Solo para eso Dios Cajito Uh Ahí había un cofre Gracioso Pero Por ahora nada Qué coño Son sapos Sí Son sapos Y la esta es Vale Cojonudo Vale Vamos a ver Que tiene ese cofre Vale Vale Ahora vamos Joder Ahí va La bociña ¿Qué hará? Ahora para que no tenga mi mierda En el cofre Y simplemente sea Un trover En serio Un yunki Y un pollo Lo difícil es que vas a encontrar Esas cosas Tío Después de esto Voy y lo busco Después regresare aquí ¿Qué hará? A lo mejor me da No sé Joder No sé Pero si Experiencia voy a ganar Por un tubo Tampoco da mucho Me Qué asquito Venga Me falta menos Joder Con la babosita Venga Verás tú Dos de poción De veneno lento Para esa mierda En fin Nada Vamos a por el yunki Y la dama Porque vamos Me voy a morir aquí Haciendo La puta misión esa Venga Vamos Es que no sé yo No sé yo Porque el yunki Lo que el yunki Aquí había Un huevo Efectivamente Un huevo Vamos a armar una tienda Por ahí perdía Ahora que hay por aquí En esta tienda Hostia Sheta Alucinógeno Si Bukatatun Me saluda Pequeño Bukatatun Yo saluda Tipo grandote Me llama Ubuntu Gran guerrero De tribu Wachati Mi nombre es Livingstone ¿Qué hace un guerrero Africano En un lugar como este? Gran dios Es una colección de armas chulas ¿Me regalas alguna? Ubuntu no regala Ubuntu vende ¿Con dos cojones? Vamos a ver Armas Ataca ancha Gladio Uh Archa de mano Martillo Lanza Arco de proyectiles Flecha Y arco corto Armadura Armadura Acolchada Producción contra melee Más 30 Hostias Y armadura De 45 45 Pongo que he pillado Joder Traen armadura Pongo que subí Y voy a Hombre que sí ¿Y tú? Saludos joven extranjero Bienvenidos seáis Mi nombre es Fedora Soy una alta hechicera de Gélida Madre mía Pero que rica estás Os equivocáis No soy rica No poseo riquezas Pero si os puedo vender Mis artilugios mágicos Oye Estás para hacerte un favor ¿Sabes? Que amables sois Por ahora no necesito Ningún favor Pero lo tendré en cuenta Vale Vamos a ver Que vendas tú Tomo de dardo de fuego Un dardo de fuego Sale disparado usando Hostia Mola Y a ver las armas Que vendas Bastón de magia Alimentarista Crítico con fuego Vale Magia roja Esto daño Extra con fuego Más 20 Uf 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 La Z Poción de fuerza Poción de detención De trampa Poción de reducción De veneno Tía que vitalidad Bueno vamos a subirnos Armadura A3 Por lo menos Constitución A4 Espada A4 Arco A4 Estos 4 Cuantos cojones También No se Poción Vamos a subirlo A3 Las togas No necesito togas Varita A2 Bueno A3 Por lo menos Hacha Maza Daga La hacha Atrás Con eso Y A esos 3 Me los voy a reservar Tu bicho Vendeme esto En pelota Viva Vale Oh Si señor Arma No Gracias Esto que hace Un dardo de fuego Sale Lo quiere Nivel en fuego Nivel 1 en fuego Pero nivel 1 en fuego De que Es que no Entiendo La estadística Esto nada Misiones no coño Personaje Vamos a ver Bueno yo creo que con esto Dios que asco Que asco Me dan A esos bichos Pero asquito Poción de forma Fantasmar Que cojones Tu carne Pertenecia Pierden su solidez Cualquier arma Normal Se atravesará Como si fuera Una niebla Del mismo modo Tu ataque No causará daño Y no podrá Interactura Con un objeto Sólido Hostia puta Mola un huevo Aunque eso No quita Me está quitando Uno tío Pero Es uno Vale vamos cargando Así tonto El cipote Que con que me vaya quitando De uno en uno No es poco Vale Espero que en ese cofre Haya algo interesante ¿Sabes? La verdad Lo espero Pulsando F3 Puedes ver Y usar Todas las pociones Que tiene Gracias Lanza ligera Poyaco Me he subido La vida Considerablemente Por aquí había Una cantidad De Yunkers Bestiales Lo he visto No era por aquí Está un poquito Más arriba Bueno Así vamos Intentar Pasarnos Esa mierda Tu verás Tu verás Lo deslaciado Pero que cojones Au Au Venga Potuela Venga Potuela Venga Tu para ¿Para dónde Lo van a andar? Muérete Coño De la madre Vale Vale Ah fallaste Las pociones Estas Con 12 monadas De mierda Y vamos Vamos a intentar Darle Para el pelo A ese Coño Pero ahora vuelvo Vale Ahora que he guardado Y demás Vamos a ello Que sube a nivel 5 Por cierto Vamos a intentar Darle a ese Par pelo Y para ello Vamos a tomarnos La poción Esta Y vamos a darle Pero bien dado Vamos Tío No le hago Una Mierda Vamos a ver Gracias Me cago Me cago en su padre Tío No le hago nada Nada A lo mejor Ahora Si consigo Vamos a usar esto ¿No? A lo mejor No se Lo tengo Ogan Hembras fecundadas A tres Tío 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 No se Yo Si voy a cargar Ver eso Pero en fin Vamos a ver El daño Que hace La mierda Esta Pero ahora Das Para Toma Toma Y Verden Y Vamos a ver Esto Debería También Congelar ¿No? Toma Asina Cabrón Uff Uff Tío 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 Joder 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 Por favor Tío Punte algo Aunque sea Joder 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 Pero que cojo Joder Prover Prover Lídico Más 2% Vendido Por el Pidu Del Vendecido Por el Pidu Del Viento Cuando Ataca Existe La presidencia De que Tu ataque Común Se Compelta En Dos Ataques Mucho Más Rápido Joder fue no 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 pues nada ahora vuelvo cuando eso va si vale su puta madre y encima me tiene que tampoco mucho lo que quita amor aquí digo si aquí es tampoco quitan tanto venga a conseguir el puto yunkey y el puto martillo de los cojones para ello gracias un folle uy toma que a 3 tengo el folle me falta el yunkey que está ahí arriba así tengo que bajar por lo visto dejadme en paz pedazo yunkey vale eh no tenía que subir eh si tenía que subir joder machote joder machote dios pues nada hasta ahora otra vez vale pues venga no me joda que me equivoca de botón hola hostias cubo le he dado al 6 en vez de al 7 con 2 cojones bueno tampoco es un problema lo que bueno vamos a ver 7 ahora si no vale perfecto toma toma uff era la última bala que me quedaba joder bueno y el yunkey vale ya lo tengo todo ahora a hablar con el toca pelota del otro a ver que me dice y ale ya está ahí el vídeo porque vamos joder me puedo morir hasta que consigue todo eso me la suda se me vete ah ya vamos magnífico has conseguido todos los materiales que los conocimientos del poder del fuego penetren en tu conciencia que aquello que hasta ahora eran gravatos y símbolos indescifrables se tornen palabras que te muestren conjuros y hechizos el fuego es un poder muy destructor úsalo con diligencia la magia de fuego ha sido añadida a tu hoja de personaje a partir de ahora podrás usar hechizos de fuego e incrementar tus conocimientos al subir de nivel y esto como va supongo que me lo colocaré no sé hostia no me jodas que se me ha roto el pedazo achon que te si se me ha roto genial bueno pues da igual a ver y ahora supongo que haré así hostia no que me quedan 59 tío 59 usos tiene esto bueno porque gaste uno no le doy para si nada pues nada hasta aquí el vídeo siiii adiós vale a la siguiente adiós 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 adiós